El bailarín que imitaba Fred Astell Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense para estar aginado y a la voz de la vez Gracias, gracias Si seréis buenísimas, que os he dicho Oye, para empezar yo animado a aplaudirme Y vais me aplauden, qué maravilla Bueno, se trata de lo siguiente Yo no sé a cómo le llamáis a esto de esta operación Que se imbrican dos paquetes de cartas Se extienden para que se vean aquí clarísimamente ¿Cómo están las cartas estas? Extendidas, pero además están... Entre mezcladas Pero no están mezcladas del todo Se ve claro que todavía no Pero si yo hago así muy claramente Así como están Totalmente mezcladas ¿Se ve claro o no? Yo te pediría que tú misma las recojas un poquitito Y las cuadres así Está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo están ahora? ¿Quieres cortar? Para que sea también cortar ¿Sabes qué es cortar así? Eso, muy bien Y completar Hombre, que a lo mejor a alguien le llama esto Yo qué sé Falfuciar No, cortar Entonces la baraja está bien mezclada Y bien cortada De todas maneras mezclo así también un poquitito Y esto ya es barajar Espantuflar, etcétera Y ahora corta también O baraja Lo que quieras El caso es que estén Todas las cartas hechas un verdadero barullo ¿Se ve claro? Se ve claro Muy bien Entonces se trata de lo siguiente Se trata de lo siguiente Yo voy a intentar una cosa bien difícil Yo voy a intentar Que uno de vosotros De los que estáis aquí De vosotras o de vosotros Que estáis aquí en este pub Pues penséis una carta Y yo voy a tratar de adivinarla Pero antes de nada Quiero decir que no estoy compinchado Con ninguno de vosotros Y vosotras Porque si no los que están en su casa A mí me pueden pensar Claro, son amigos Me han quedado He compinchado Fuera de broma Es decir Pero de verdad Es más Muchos de vosotros Es la primera vez que os veo Os he visto en otro juego anterior Pero vamos No os conocen Si no además sería una tontería Ni hay trucos de cámara tampoco Porque si no sería una bobada No me elegirían a mí para hacer esto Si no dirían Pues que lo hagas tú Que eres mucho más guapa casi que yo No creas tú En serio ¿Cómo es tu nombre? Pilar Pilar Voy a intentarlo hacer contigo Pilar ¿Cómo te llamas? ¿Me has dicho? Pilar Pilar, Pilar, Pilar Puedo hacerlo Vas a ver Pilar, fíjate Tú conoces la baraja esta francesa ¿No? Picas, corazones, tréboles y rombos De uno al diez J. Cuica Yo voy a intentar adivinar la carta que pienses Yo voy a ir pasando las cartas frente a ti Despacito Las voy a poner así Y tú las puedes ir fijándote en ellas En una de ellas Solo en una En la que quieras Pero no en la que yo te haga así con el dedo Ni que te diga No, no Tú en la que tú quieras Libremente Lo más libre del mundo Yo ni siquiera Y además porque tienes unos ojos tan bellos Que moriría Etcétera, etcétera Voy a mirar hacia otro lado, Pilar Pero a mí me gustaría que tú te fijases Y no me digas nada cuando la pienses Deja pasar todas Para que yo no diga Ah, lo ha dicho al principio y al final Yo las paso despacio Yo no miro, ¿eh? Las paso despacio Lentamente Una tras una Es más, las dejo un ratito así Para que tú puedas ver Puedes cambiar No cambiar No me digas nada Solamente dime si has pensado ya Una Solo eso Sí Están en abanico frente a ti De tal manera que cualquier carta Has podido pensar Espero que me hayas pensado La última que es muy evidente Pero no me lo digas si quieres Porque si quieres Si quieres cambiarlo Cambias lo que tú quieras Estás segura de una Nadie en el mundo más Que tú puedes saberlo, ¿no? Pilar, atiende bien Fíjate Tu carta Tu carta Tu carta Tu carta ¡Ah! No tengo ni idea Oye Tengo ni idea porque es difícil Lo digo a los que estáis por aquí Que no tengo ni idea A ver, un momentito Si no podemos hacerlo Empieza otro juego y ya está Porque hay veces que sale Tú piensa en la carta ¡Ay, ay, ay! Ahora, ahora No la cambies, no la cambies Pilar Pilar, un momentito No la cambies, no la cambies Creo que Creo, 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 creo Fíjate que además Como tú fuiste una de las que mezclaste Cortaste y cortaste todo esto Entonces creo que ha salido Creo que ha salido Pilar, mira, mira lo que hago Dejo aquí la baraja Para que se vea ahí claramente Yo ya no la toco En absoluto Nómbrala en voz alta Para que todos puedan participar del juego Creo que he acertado Nómbrala El seis de corazones Sí, mira, 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 mira Pilar, tú misma Tú misma Corta procurando Que yo no toque La mitad de la baraja Procura que sea la mitad Tú fíjate bastante bien Un poquito menos si quieres Pero vamos, por ahí Muy bien Por ahí Ahí Fíjate que has cortado por aquí Podría ser cortado un poquito más Un poquito menos ¿Cierto? Pero has cortado por ahí Y te llamas Pilar Fíjate bien, ¿eh? Pilar Yo doy la vuelta Por donde tú has cortado Que has cortado por aquí Y voy a contar Voy a deletrear tu nombre La P La I La L Esta es la A Y luego viene la R Pues por donde tú has cortado Y justamente al final de tu nombre Tu carta El seis de corazones Y no otra Que en alacante ¡Bien! Ha salido Ha salido Pero vamos a ver Vamos a hacerlo ahora Con una persona de las que estáis A este lado A este lado Esta vez ¿Quién mezcló la baraja esta? Tú Tú la mezclaste y cortaste Y todo eso Yo voy a mezclar un poco más A mí me gustaría que fuera muy claro Que las cartas se mezclotean Se cortan Corta, corta, corta Se... En fin Para que no se piense Que yo es que tengo la localización De una de las cartas No, no, no Pero voy a decir una cosa Antes de nada Voy a decir una cosa A los que estéis en nuestra casa Y a vosotros también Yo he hecho una trampa verbal ¿Por qué? Porque he dicho Voy Vas a pensar una carta Y la voy a adivinar La he adivinado Pero no era una carta pensada Era una carta vista Tú, Pilar, la habías visto Entonces, aunque yo no he mirado Y todo eso Pero siempre No sé Puedes decir Hombre, es que esa es muy llamativa O yo... No, no sé Algo se puede pensar Lo que quiero ahora es Una carta que tú pienses ¿Cómo es tu nombre? Marina Marina Marina, Marina, Marina También puedo hacerlo Vamos a ver Creo yo Marina, recuerda bien Tú has mezclado varias veces esta baraja Hemos mezclado Cortado, tal Está ahí Sin mirar a las cartas O sea, yo no las voy a pasar frente a ti Sino pensando Piensa en una cualquiera de las cartas El comodín no Porque lo he retirado Y el seis de corazones de antes no Para que no sea la misma Cualquier otra Hay tréboles Hay picas Hay rombos Hay diamantes Hay J, Q, K Hay As Hay todo lo que quieras Piensa la que quieras Que yo no te influya Que si tú quieres cambiarla La cambias Hasta que tú digas ya Esto es ya directamente Pensamiento a pensamiento Marina, piensa una Ya está pensada Ya está pensada Cuando se ríe Es que ya la ha pensado Vamos No, bueno Pues no lo voy a hacer Perdón No lo voy a hacer Voy a hacer solo el de antes Voy a repetir Porque hay personas que es más fácil Ay, Marina, Marina, Marina No la cambies No la cambies Que creo que ya Que ya Tengo una duda con otra Tengo una duda entre dos cartas Piensa la fuerte La tuya Piensa la fuerte O sea, hay más Es que sabes lo que pasa A lo mejor me he explicado mal Yo no quiero que pienses El nombre de la carta El nombre Sino que imagines visualmente Ah, ah Ahora, ahora, ahora Marina Ahora ya está Ahora ya está Esta vez lo voy a hacer distinto La revelación ¿Ves qué bonito? Ahí está Tenía una duda Pero no Tenía una duda Nómbrala Yo creo que es la que yo creo ¿Cuál es? La J de picas Exactamente Por un momento Pensé en la dama de rombos No sé por qué Dama de rombos Pero no es dama de rombos J de picas ¿Cierto? Seguro, ¿no? O sea Bueno Y entonces, Marina Tú misma dime O sea, ¿quiere que extiendas Tú misma las cartas así? Tú misma Sí, un poquito Hacia acá Las últimas Que es lo importante No, no, pero Bueno, así Bueno, mira Te voy a ayudar yo Porque lo que diré Así, así Así, ¿eh? Nada más que eso, ¿sí? Sí Así, ¿eh? Unas poquitas Y ahora unas poquitas más Quiero que Yo voy a ir pasando así el dedo ¿Eh? Y cuando tú quieras Me pararás Ya ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Sí Es que no sé bien en cuál de las dos Pero vamos a sacar las dos Podría ser, no sé, esta o esta Pero has parado ahí Bueno, ahí Hay una cierta duda ¿Cuál quieres que la pongamos aquí para adentro? Esta Que no valga ¿Esta? Esa me vale ¿Esta sí? Esa sí ¿Qué carta has dicho? J de picas J de picas Estaba la baraja Tú la has extendido Yo te he olvidado Pero no he hecho otra ¿Has visto que la has extendido? Y has dicho alto en una Podrías haber dicho más acá Más acá, más acá Ahí Es más, había duda entre dos Y has retirado una ¿No? Quieres esta Quieres esta J de picas Marina El poder de la magia es tan fuerte Como para que sea J de picas Ah, ah, ah He de decir una cosa Tú habías dudado entre esta y esta Luego la has retirado Tú recuerdas que yo dije Creo que dudé en una carta ¿Qué carta dudé? La dama de rombos No, de rombos Y justamente aquí Estaba la dama de rombos Por si acaso Había algún fallo Por si acaso había algún fallo Bueno, entonces vamos a hacer Una cosa ya de final Muchísimo más difícil Mucho más complicado Infinitamente más complicado Vamos a volver a mezclar un poquitito A mí me gustaría que cuando yo digo Que las cartas estas se van mezclando O sea, que no pienses Es que mira, esta carta La tiene siempre ahí Pues la pongo en otro lado A mí me da lo mismo O sea, que es lo mismo Entonces fijaros bien lo que voy a hacer Voy a mezclar así un poquitito Que se vea que mezclo Con la habilidad característica Un barullo espantoso Y voy a hacerlo no solo con esta baraja No solo con esta baraja Sino además con otra baraja Fijaros bien que las cartas Están aquí todas, ¿eh? Más o menos No sé si están todas Pero están, ¿eh? Se ve ahí que están La mayoría de las cartas Se ve bien Voy a mezclar un poquitito más Y cuando ya quieras tú Pilar, no ¿Cómo te llamas tú? Eva Eva Mira, Eva Cuando quieras me dices Para y yo ya no mezclo más Para Ahí Ni una más ni una menos Tal como tú has querido, Eva Tal como tú has querido Te voy a pedir que guardes estas cartas En un estuche que yo tengo aquí, ¿eh? Voy a sacar el estuche Tal como has querido Sin yo tocarlas Cógelas tú, por favor, Eva Y guárdalas ahí dentro Ha quedado una carta Entonces no vale Ahí Guárdalas, ¿eh? Recuerda bien Una baraja Que hemos mezclado No sé cuántas veces Antes la mezclase Tú antes la mezclase Tú antes la mezclase Bueno No puedo No puedes Inténtalo, Eva Muy bien ¡Viva, Eva! ¡Vale! No, no Pero que las guardes Y la mantengas cerrada Cerrada El estuche, vamos Cerrado el estuche Y lo mantengas entre tus manos Fijaros bien El juego empieza cuando ya Eva ha mezclado unas cartas Las ha metido dentro del estuche Las tiene ahí Aquí hay otra baraja Que también me gustaría Que ahora mezclases Por ejemplo, tú misma ¿Cómo es tu nombre? Pilar Pilar también No eres la misma Es otra Mezcla bien Pilar Porque se trata de que Todas las barajas Estén súper mezcladas Las dos barajas bien mezcladas Una dentro del estuche Guardada por Eva La otra en las manos de Pilar Tal como me las entrega Pilar Yo las coloco aquí Tal como me las entrega Sin hacer nada Pilar ¿Quieres por favor Decirme un número Cualquiera entre Hasta el 50 Porque hay 52 cartas Puede ser desde el 1 El 8 El 20 El que quieras Pero no de los que he dicho yo El que tú quieras Uno Lo dices en alto Pero fíjate que lo dices Cuando ya Eva tiene Pon las manos así en alto Por que se vea Cuando Eva tiene ahí La baraja guardada ya Ahora lo dices El que tú quieras El 13 Si quieres cambiar por otro Porque te gusta otro No, ese El 13 Segura, segura, segura Fíjate que ya mezclado Y tiene ahí Bueno Yo voy a extender las cartas Tal como me las has entregado Para que se vean aquí Todas las cartas Para que se vean así Y entonces No tú Sino por ejemplo Tú misma Desde ahí Vamos a hacer lo mismo Yo voy a ir O tú misma Pon el dedo así Pon el dedo así Ponlo aquí Ponlo ahí Ponlo ahí Ahí en alto En alto así A ver, a ver si se puede Ahí, ahí lo ve Entonces ve despacito Espérate Eva ¿Cómo eres? Marta Marta No, no, pero no lo bajes En alto así Señalando así Y ve pasando hacia allá Despacito, despacito Y párate, eh Párate Donde quieras Sí, pero parada Ahí Pero en alto, en alto En alto, en alto Descendido así Entonces vas a bajar Despacito, despacito Para elegir 5 o 6 cartas Ahí, bueno Muy bien Vamos a retirar 4 o 5 cartas Por ahí Sí A que tú quieras Sí, o una más O una menos Porque son demasiadas Gracias, ya está ¿Me has dicho el nombre? Marta Marta, ¿estás segura Que quieres en esta zona Y no quieres en esta Y no quieres en esta Y no quieres en esta? Porque si quieres Cambiamos alguna carta O todas ¿Cómo quieres? ¿Cambiamos alguna? ¿Segura? No quieres Esta, esta es feísima Y a lo mejor está muy bonita No Nada, esa es buena Muy bien De estas 6 cartas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas Me gustaría que digas Un número del 1 al 6 Es igual ¿El que yo quiera? Sí, un número El 2 El 2 ¿Por dónde quieres que la retire? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí Por aquí, la retiramos 2 Y quedan 4 Un número del 1 al 4 El 1 ¿Por dónde la retiro? ¿Por aquí o por aquí? Por allí Muy bien Ahora quedan 3 cartas 3 cartas Muy emocionante ¿Cuál prefieres? ¿La central o las laterales? Lo que tú digas La de en medio Con esa lo vamos a hacer Y esa va a ser la mágica La de en medio La de en medio Estas dos no Nada Por alguna razón ¡Ay! Me he liado, me he liado No, está en medio Está en medio todavía Yo que quería cambiar Pero nada Decídelo ¿Cuál? En medio Pon el dedo encima, mujer Ahí, ¿segura? Sí ¿Estas dos no? No Pero mira qué carta tan bonita Por mucho que hago No lo consigo Está empeñada en esa Bueno, mantén el dedo ahí encima Recordemos la posición Tú has mezclado la baja Y la has guardado ahí Después, ¿te has dicho el número? 13 Si quieres cambiarlo Pues cambiarlo Tú has elegido muchas cartas Después otras Después otras Hasta que has dejado esa Es más Yo he querido hacer una trampilla Y no he podido Te empeñas en esa Y quieres esa, esa, esa Yo voy a intentar Que esta carta Que la vamos a ver ahora todos aquí La dama de De tréboles Se coloque en el 13 lugar En el decimotercer lugar En esa baraja Es muy difícil Porque esa baraja la tiene ella Mezclado Es imposible Pero voy a intentar Segura que sigues con esta carta Segura que sigues con el número 13 Voy a intentarlo Mira, ¿sabes qué pasa? Si yo toco todos en vuestra casa Y vosotros aquí podéis pensar Sí, con mucha habilidad Él ha buscado la dama de tréboles La ha colocado en el 13 No, tú misma Vente aquí cerquita de mí Vente aquí cerquita Muy cerquita Así Vente aquí, vente aquí Coge Abre tú misma la baraja Abre tú misma el estuche Que no se separen ahora las cartas No queda ninguna dentro ¿No? Muy bien Cuenta una dándole la vuelta Di una y le da la vuelta Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Un momentito La 13 Manténla sin darle la vuelta todavía Está ahí Que yo no la toque Que nadie la toque Ahí que nadie la pierda Recuerda Dijiste número 13 Dijiste la carta de dama de tréboles Tú tenías la baraja mezclada por ti dentro Si se parece o es la misma Esto es un milagro Pero yo creo en vuestra intuición Dale la vuelta Y ponla aquí al lado Y es la dama de tréboles La dama de tréboles Y la dama de tréboles Tiararán 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 Muchas gracias Esta es una historia No una fantasía De René Labán Solo va a cambiar El nombre del protagonista Un ex delincuente Se llamará Victorio de Pardú Victorio de Pardú Era un hombre elegante Vestía siempre como para una noche de gala Recorría los pueblos de la provincia de Buenos Aires En mi país Argentina Vendiendo enciclopedias Biblias Pero De Pardú Todas las noches jugaba póker Y De Pardú Siempre ganaba Porque era un delincuente Era un jugador de ventaja A los tres años de conocernos Quiso Ver de cerca estas cuestiones mías Y se apersonó en mi casa Lo invité a comer Y floreé la baraja para él Gané su respeto Gané su respeto Me acuerdo que quiso comprar mis técnicas Me negué, claro Me acuerdo que me dijo Mire René que pasarán los años y los años Y usted recibirá cheques y giros míos Y dirá De Pardú todavía se acuerda de mí Me negué, por supuesto Soy hijo de mi madre y de mi tierra Y ya el hombre un poco abatido Para irse Me dijo René Le dejo un truco Y sacó cuatro cartas indiferentes Le prometo René me dijo Si descubre mi truco Dejo el juego para siempre Y de Pardú Volteó Las cuatro cartas Indiferentes Sobre el tapete Pero cuando volvió A voltear las cuatro cartas Ya no eran más cuatro cartas indiferentes Fantástico Le dije Fantástico De Pardú Muy bien hecho Pero le Gracias Pero le propongo algo mejor Yo le haré un truco a usted Y prométame que hasta que no lo descubra No volverá a robar Cuatro ases Así Así As, 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 as Pongo un as abajo y lo saco de arriba Le dije Pongo un as arriba y lo saco de abajo Pongo un as al medio y al revés Y lo saco de arriba y al derecho Y pongo un as abajo y al derecho Y lo saco de arriba y al revés Puedes repetir Me dije Puedes repetir Una y mil veces de Pardú Una y mil veces Aquí están Aquí van Al lomo del mazo Están arriba de Pardú Pero si yo corto la baraja de esta manera Los cuatro ases están al medio Voy a tomar cuatro cartas indiferentes Así del lomo Esta 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 otra y esta Por ejemplo Y le repito Le pongo el as abajo Pongo un as abajo y lo saco de arriba Pongo un as arriba y lo saco de abajo Pongo un as al medio y al revés Y lo saco de arriba y al derecho Y pongo un as abajo y al derecho Y lo saco al medio Y al revés A de Pardú Lo perdió la vanidad señores Hasta el día de hoy no descubrió mi secreto ¿Saben por qué lo sé? Porque no hace mucho tiempo recibí carta de él en Argentina Venía con una estampilla Un timbre dicen aquí De España Está viviendo aquí Y en esa carta me lo dice Dejó el juego para siempre Sigue con sus biblias Y con sus enciclopedias Qué lindo, ¿no? Gana buen dinero No contesté esa carta, señorita Porque no tenía remitente Y por eso se me ocurrió, Juan, querido Hacer este relato aquí públicamente En una de esas de Pardú Está viendo el programa Y en ese caso Le hago llegar mi zurdo abrazo de Pardú Y le informo también Que yo hasta el día de hoy Cámaras, por favor Hasta el día de hoy No descubrí tampoco su secreto ¿Y sabe por qué yo no descubrí hasta el día de hoy Su secreto de Pardú? Se lo voy a contar No descubrí su secreto Porque jamás Descubro los secretos de mis amigos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Son todos muy amables Ahora me gustaría que tú pensases una carta Y que se la transmitas a alguien A alguien que esté aquí Que yo no conozca Señala tú a alguien A que tú quieras Tú señala a alguien A esa chica A esa chica, por ejemplo A la que se ríe Hombre, no digas eso Que van a pensar que no se ríen más Que esa chica Y otros que también ¿Cómo te llaman? Bobby Bueno, pues desde ahí Mira, fíjate la idea Fíjate la idea La idea es que Abel va a elegir una carta Antes de nada Abel, ¿tú conoces bien la baraja española? Más o menos Pero no muy bien Pues yo te la presento Abel la baraja, la baraja Abel Pues ya está Incluso me gustaría Que mezclases las cartas Es suficiente Hombre, que yo La voy a mezclar yo Te fíjate Es que he visto la de abajo Voy a mezclar repetidas veces Porque si mezclo una vez Podéis pensar Oye, a lo mejor no ha quedado Completamente mezclada Pero haciéndolo varias veces Se ve que queda todo bien Mezcladillo y todo bien Abel, corta, por favor Corta un poquitito para allá Eso, ya está Entonces es claro No vale, no vale Mezclamos de verdad Sí, mira Así está claro Así Entonces Abel Ahora me gustaría Que tú tocases de aquí una carta Tocar con la mano Es igual, tocar Cógela que no la vea nadie Más que tú Pero mírala, mírala Que no la vea nadie Nadie, nadie, nadie En el mundo nadie Guárdala aquí ¿La recuerdas bien? Guárdala en el bolsillo Déjala ahí Fíjate Abel Que podías haber elegido Cualquier carta Pero has elegido esa Entonces A ti no te importa Desde ahí Extender tu dedo índice así Un momentito Así Ahí, así A ver Así es para que yo cierre el abanico Gracias Bueno ¡Me odia! ¡Me odia! Por una broma Y ya me odia Es que este tío El tono Como él Bueno Si no me odia Si es amigo Si no me odia Bueno Entonces Abel Tú recuerdas la carta La tienes ahí Entonces vamos a hacer Que ella Que Bobby, ¿no? Que vas a adivinar Sin querer la carta Fíjate Yo dejo el resto de la baraja ahí Abel Piensa en la carta No la nombre Y ahora se trata de lo siguiente Yo pido un momento de concentración Porque yo te voy a pedir Que tú nombres No que tú nombres Que pienses en la carta Y cuando yo diga ya Nombre es una carta De la baraja española Y vas a acertar Si no acierta Tú di no No digas la carta Para darle otra oportunidad Bueno, eh Preparados, ¿eh? Pensándola Ya El cinco de oro El cinco de oro ¿Sí o no? No No, no Bobby, fuera Aquí se viene a acertar No está A ver, pues me tomo una copia Ya Ah, no, no, no Pero fuera, fuera Fuera, fuera No, no quiere ir Si se queda Que se quede Oye, haga lo que era Pasa una cosa Abel Tú esto no lo has ensayado En tu vida En tu vida Entonces pues no sabía Pero yo tengo Para potenciar estos momentos De alguien que no ha ensayado Un aparato transmisor De ondas telepático mentales ¿Tú tienes uno? No, no Es interesante No lo has traído Tú vas por el mundo Ni un aparato transmisor De ondas telepático mentales No importa Lo que yo tengo ¿Qué es este? Este es un aparato transmisor De ondas telepático mentales Que además Funciona, como sabéis Todos así Que lo habréis visto A lo mejor En otro lado ¿O no? ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿Sí? ¿Para qué vale esto? Para batir ¿Cómo para batir huevo? Ni nada ¿Qué dices? Esto En los almacenes Lo venden Lo venden para otros usos Pero es porque ellos No saben que es un aparato Transmisor de ondas telepático mentales Esto funciona dándole a la manivela Así con la mano derecha Chac, 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 chac Que por cierto es curioso Porque os habéis fijado Que en los almacenes Venden dos modelos Uno para darle Con la mano derecha Y otro para darle Con la mano izquierda Pero yo me he dado cuenta Que si queréis el otro No hay que comprar los dos Sino que Es una cosa de coco De cabeza De pensar, ¿no? Entonces ya vamos a hacerlo Con este aparato transmisor De ondas telepático mentales Vamos a adivinar cualquier cosa Por ejemplo Vamos a adivinar Lo que tú estás pensando Yo voy a adivinar Lo que tú estás pensando Fíjate bien Le doy así No, más difícil No lo que estás pensando Sino lo que vas a pensar Dentro de tres segundos ¡Agárrate! Como salga Vamos allá Le doy así Chac, 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 chac No lo que estás pensando Y además no pienses eso Sino lo que vas a pensar Además no falla Verás Para que comprobéis Que funciona Lo que vas a pensar Dentro de tres segundos Ya A que pensabas Que te lo iba a dar Lo he adivinado Lo he adivinado O sea que si adivinas Si adivinas No, vale, vale, vale Ahora ya Viendo que funciona La aparato transmisor De mis órdenes telepático mentales Te voy a pedir una cosa Que esto es medio en broma Todos sabéis Que la magia es un poco Para volver a la infancia Cuando éramos más inocentes Ingenuos Y con ganas de pasarlo bien Y todo eso Entonces yo te voy a pedir ahora Una cosa que no creo que te importe A ver Que es que tú tienes ahora La carta en la cabeza ¿No? Sí ¿O dónde la tienes? Bueno aquí Bueno el bolsillo ya sé Pero tú no piensas con el bolsillo Piensas con el coco Bueno Entonces yo te pido Que tú te coloques aquí delante Y pensando en la carta Te coloques En la parte de mis órdenes De mis órdenes telepático mentales Tal que así Que queda ¿Eh? Que queda Tú te pones así Entonces pensando en la carta Empiezas a darle a la manivela Que es como trituras el pensamiento Le das hacia adelante Para irlo proyectando Hacia todos ¿Ves? Le das Ar, 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 ar Ar, ar, ar Le vas dando Tienes que tener cuidado De darle para adelante Que es como proyectas Porque si le das para atrás Recibe y te pueden matar Te pueden matar Porque a saber La clase de pensamientos Que tiene esta gente Que está aquí Bueno Entonces Además que puedes caer Puedes, yo que sé Puede pasarte algo Yo me pondré aquí atrás Para no molestar Y luego yo voy a preguntar ¿Qué carta es? Si yo os pido Que no seas tú sola Sino todos Todos Para volver a la infancia Y todo eso Vuestras casas también Todo el mundo Todos los de arriba Todos, todos, todos Digáis en voz alta Cuando yo pregunte Una carta de la baraja española La primera que se os ocurra Entonces como hay más de 40 Alguno acertará Pero yo Entonces tú te pones ahí Yo me pongo aquí atrás Para no molestar Aquí Así Y tú le vas dando Sí Sí, sí A todo el mundo A todo el mundo, sí Sí, empieza por ahí, claro No, por ahí también Hacia el frente Ahí Sí, sí Tú, tú Lo vas haciendo Lo vas haciendo Ya estará ¡No, no, 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 no! Ahora un aplauso para Abel Un aplauso